Los radichetongos demuestran ser unos traidores tremendos y se van al lado de masa. Traductor, lo que siempre se dijo, estaba el enemigo adentro, unión por la hiper. Hay una gran diferencia entre el político radical y su votante. El político radical cuida a su quinta. El votante que paga impuestos y crea empleo no tiene forma de apoyar a masa. Como siempre los hiperinflacionarios quieren emitir sin miedo y pulverizarnos con inflación. Desde siempre los radicales fueron tremendos traidores. Siempre quisieron cuidarse entre ellos y mantener sus curros a costa de hacer pelota a la gente. Pero eso no es extrañar que voten a favor del kirchnerismo otra vez. El problema eventualmente siempre estuvo ahí adentro y es una lástima que se hayan quedado con ellos. Y no con la gente que quiere cambiar a Argentina de verdad. Aunque este balotaje es la última oportunidad que tienen para redimirse y sacar a patadas en el tuje de los radichetongos.